Bueno, los mitos y verdades del chocolate... ¡Ay, qué rico el chocolate! El chocolate tiene todas verdades, me parece, ¿no? Sí, así es. De mitos no tenemos absolutamente nada. El chocolate creo que es todo lo que está bien. Y estuvimos esta semana porque fue el día mundial del chocolate y lo decíamos allí. Estefanía Ferranelo nos va a contar los mitos y las verdades del chocolate. Hola, Laura. Así es. Este alimento, ¿no? Tan deseado por algunos y tan malignizados por otros. Así que la intención es contar un poquito esto, ¿no? ¿Cuáles son los mitos y verdades del chocolate? Y si es un alimento que lo podemos incluir quizás para darnos alguna cuota de placer. ¿Qué te parece? Me encanta. Es raro encontrar gente que te diga no me gusta el chocolate, pero los hay. Los hay. Yo no sería una de esas. Amo el chocolate, me encanta. Y creo que una forma de complacerme es regalándome algo, tiro el dato, una cuotita de chocolate, nunca viene nada mal. Así que, ¿qué te parece si empezamos a repasar uno a uno los mitos? Mirá este. Este es uno de los más, ¿no? De los más revolucionarios. El chocolate engorda. Y mirá la buena noticia. Falso. Falso, Laura. Así es. Digamos que no hay ningún alimento, siempre repasamos esto, ¿no? No hay ningún alimento que te haga engordar. Lo que importa en realidad es la cantidad que consumís, ¿no es cierto? La frecuencia también. Y para tener en cuenta, digamos, que el chocolate, digamos, surge de la combinación de tres ingredientes, que son la pasta de cacao, la manteca de cacao, bien, y azúcar. Y digamos que estos dos últimos ingredientes son los responsables de transformarlo en un alimento hipercalórico. Es decir, que es concentrado en calorías. Por lo tanto, el tamaño de la porción sí importa en este alimento. Bien. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que si vos incorporás la porción justa, que sería unos 20, 25 gramos de chocolate por día, podrías incorporar todos los días una cuota de placer. Eso tenía la pregunta. No sé si estoy tan de acuerdo con la cuota de... De placer diaria, el tamaño. Pero, ¿sabés lo que pasa? Te cuento algo. El chocolate, bien, estimula el centro de recompensa y placer. Y el hambre emocional es barril sin fondo, para que lo tengas en cuenta y para que lo anotes. Entonces, vos no podemos buscar saciedad, digamos. La sensación de reconfort, de placer, de gratificación, en esa cuota de placer pequeña, ya la vamos a conseguir. Y eso va a permitir que vos lo puedas incluir diariamente. Ah, perfecto. Bien. Sin perjudicar. Vamos con el siguiente. Hay que disfrutar ese momento de chocolate. Hay que disfrutarlo. Bien. Hacer como un protocolo, ¿no? Acompañarlo con un cafecito, con un tecito, no simplemente con un bocado y tragarlo, sino simplemente también aprender a saborearlo para implementar conciencia en cada bocado. Perfecto. Vamos con el siguiente. El chocolate produce acné. Viste que eso es muy común, generalmente, en las personas que están en época de pubertad, en la adolescencia, pero también en las mujeres, que por ahí cuando empezamos a consumirlo, en la época premenstrual, empezamos, digamos, a secretar algunas reacciones, digamos, algunas erupciones en la piel. Esto es verdadero, Laura, ¿sí? Y esto está relacionado con la capacidad que tiene el chocolate, principalmente aquel que tiene mucho contenido en azúcares, ¿no es cierto? Que no es tan puro, podríamos decir, que justamente lo que hace es secretar mucha insulina cuando lo consumimos. Ah, bien. Y la insulina es la hormona que favorece la aparición de acné. Entonces, en la medida que consumamos alimentos ultraprocesados, pobres en fibra, digamos, ricos en azúcares, esta secreción de acné se va a estimular. Así que, si vas a consumir chocolate, siempre negro, digamos, y más bien puro. Bien, más al 70%. Más al 70% para que tenga menor contenido de azúcar. Vamos con el siguiente. El chocolate contribuye a prevenir enfermedades. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, muy bien. Esto se debe generalmente a los polifenoles. Bien, es un dato que empiezo a mencionarte, que es un antioxidante. Y este antioxidante ayuda a prevenir enfermedades degenerativas, el envejecimiento prematuro, celular. Y enfermedades como... Ayuda a prevenir, ojo, aclaramos ahí, subrayamos, porque no es lo mismo que lo resuelve, ¿sí? Es un facilitador, digamos, para reforzar el sistema de defensa y prevenir enfermedades degenerativas como el cáncer, ¿no es cierto? También reduce el colesterol LDL, que es conocido como el colesterol malo, con lo cual es muy bueno para la salud cardiovascular. Así que a tener en cuenta que una cuota de chocolate, esta que mencionamos al principio, puede ser un buen aliado para el sistema inmune. 25 gramos. 25 gramos más o menos. Bien, el siguiente. El chocolate es un ansiolítico natural. Y esto venimos hablando también en la semana en mis redes sociales, porque ¿quién nos ha encontrado en la situación de decir, ay, estoy ansioso, quiero comer algo dulce, ¿no? Buscar esa... Generalmente también en el síndrome premenstrual suele aparecer. Esto se debe a que el chocolate, digamos, tiene un aminoácido que se llama triptófano. Y el triptófano secreta, digamos, serotonina, que es la hormona de la felicidad. Eso reduce el insomnio, la irritabilidad, reduce la depresión, ¿bien? Así que, digamos, que una cuota de placer con este tipo de chocolate favorece a mejorar, digamos, nuestro humor diario. Así que podríamos implementarlo. ¿Qué pasa con el blanco? Que generalmente está asociado al chocolate de leche, ¿no? Exactamente. En realidad, el chocolate blanco, Laura, es el que tiene más manteca de cacao, más contenido de azúcares y menos o nulo cantidad de antioxidantes. Así que no es para nada beneficioso consumir chocolate blanco, siempre apostar al chocolate negro. Y como dijimos al principio, Laura, cuanto más puro, digamos, por menor contenido de azúcar, mejor. Ay, cómo nos vendieron el marketing con el chocolate blanco, ¿no? Exacto. De hecho, mi mamá siempre lo comento, ¿no? Mi mamá me daba chocolate blanco de chica porque creía que era mejor. Así que ya se lo desmitificamos. Bien, nos encanta el chocolate, nos encantó esta sección, sobre todo que es más beneficioso que perjudicial, siempre en su justa medida. Siempre en su justa medida, como todos los alimentos. Bueno, seguimos con Martín.